saludos miembros del jurado y personas que estén viendo este vídeo ante ustedes estoy presentando mi tesis sobre filosofía para la escuela de filosofía valga la redundancia este que trata sobre la imagen movimiento de la imagen tiempo en el cine en la filosofía del cine de gildeles este voy a obviar datos biográficos y datos sobre las influencias de este filósofo y su contexto histórico lo voy a obviar por petición del jurado sin embargo vamos a empezar hablando sobre el primer libro imagen movimiento primeramente hay que entender que la semiótica gildeles nos presenta en estos libros una semiótica persiana de sander pierce del filósofo norteamericano bien este la influencia netamente este libro tiene que ver con eso y es una semiótica persiana que se opone a la pragmática de de christian metz al hablar que se opone de christian metz estamos hablando de un filósofo que ve este el análisis cinematográfico desde el punto de vista lingüístico las semióticas desde el punto de vista lingüístico y gildeles presenta aquí un cine neta una una semiótica netamente persiana no lingüística donde se hace se afianza en lo que es el lenguaje pero el lenguaje de la realidad y además adelante estaremos hablando sobre eso y por supuesto de una historia natural del cine que con el surgimiento de cada una de las películas y del contexto político mundial eso de alguna manera éste cambió la forma éste de entender y ver el cine en sus libros primeramente en el libro de imagen movimiento él establece dos tipos de movimientos donde se refiere al libro de materia y memoria de henry berson en el libro habla de henry berson en su libro materia y memoria donde explica lo que es el movimiento idealista platónico a través de los instantes privilegiados a través de poses ese es un tipo de movimiento que viene siendo un movimiento clásico bien y el otro es el los instantes cualquiera que son entran dentro lo que es la filosofía moderna bien entender de que el movimiento ya no es una pose sino de que es un instante cualquiera que se puede captar bien entendamos de qué y aquí se entiende de que el cine más que una pose más que es un corte móvil no se hace un corte del móvil en móvil que se logra a través del plano y a través del plano se cuentan ideas entonces un algo interesante de lo que habla de les es que él dice de que la filosofía es el arte de crear conceptos mientras que cuando se refiere al cine es el arte de crear movimiento no a través del corte móvil el cineasta a través de imágenes móviles crea 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 cine bien la manera de pensar del cineasta es a través de los cortes móviles bueno entonces los dos grandes filósofos del siglo 20 este son de principios del siglo 20 son Husserl y en riverson para para de lesa si lo dice de lesa y él dice que bueno que Husserl habla de que toda conciencia es conciencia de algo y de ahí establece lo que es el principio de la intencionalidad mientras que versón habla y dice que la conciencia es algo y ese algo es imagen y esa imagen es luz entonces aquí es donde empieza lo realmente interesante de lo que podemos hablar de de versón no hay una gran avanzada de versón donde él dice y de alguna manera este me hizo cambiar y ver de una manera distinta la imagen que él había entendido siempre de que el estudiante comunicación social en las clases de estética donde me hablaban de que la imagen era una representación gráfica que estaba culturalmente definida que estaba un soporte bidimensional que es una visión muy platónica que nace de la misma caverna platónica donde los seres humanos que estaban dentro de la caverna veían unas sombras en la en la en la caverna no y ese era su mundo entonces el mundo ideal es el que está afuera el mundo inteligible donde está la verdad y la el arte para platón o la imagen es lo más bajo de la doxa no tiene ninguna importancia para él entonces éste siempre había entendido de alguna manera la imagen como una representación de la realidad ahora eso es una visión muy platónica y jose de perdón versón dice que una imagen es más de lo que el idealismo llama es más de lo que el idealismo llama una representación para él es más que una representación pero es menos de lo que el materialismo llama una cosa y es decir que quiere decir que la imagen está a medio camino entre el mundo idealista de platón y el mundo materialista bien entonces entonces para ver sólo para del es entender de que los cineastas crean imágenes piensan con imágenes a través de imágenes movimientos este de alguna manera él ve el mundo desde el punto de vista como un gran plano inmanencia en ese gran plano inmanencia hay una percepción natural nosotros tenemos una visión centrada del universo nosotros los seres humanos cuando vemos el mundo lo vemos a través de nuestros ojos nosotros no podemos hacer cortes no podemos hacer zoom no podemos cambiar de un momento de un lugar a otro a través del cine nosotros podemos cambiar de espacio tiempo lugar no este en cuestión de segundo nosotros no podemos hacer esos cortes no y eso es uno de los grandes interés grandes puntos de vista no entendemos que el plano inmanencia tiene una percepción natural que es una visión centrada desde el centro de nuestra visión y la otra una percepción cinematográfica que es una visión acentrada donde las cosas cambian de lugar y espacio y de tiempo y entiende de que el cine es un nuevo órgano de percepción nunca antes se había percibido el mundo de él nunca había nunca antes había aparecido algo que percibiera el mundo como lo percibía el cine porque porque incorpora lo que es la imagen y por supuesto lo que es el movimiento bueno para ver son citado por del es él nos dice que las cosas son las cosas son imágenes verdad y además de que las cosas son imágenes son luz y nuestra conciencia es una gran pantalla una gran pantalla oscura que capta esas imágenes esa luz que nosotros vemos no estamos tenemos que entender que el gil de les es un es un empirista no entonces el la gran pantalla de nuestra conciencia capta la luz que está allá afuera eso de alguna manera invierte la concepción sangustiniana de lo que no nuestra conciencia es luz y las cosas son oscuridad y nuestra luz nuestra conciencia ilumina las cosas no de alguna manera en versión de una forma cambia esa esa percepción y esa manera de entender las cosas que pasa con esto de que bueno de que él la visión a pesar de que sea una visita visión la percepción humana a pesar de que sea una visión la percepción natural a pesar que una visión centrada a través de nuestros ojos también funciona como el cine porque porque este la gran pantalla cinematográfica es nuestra conciencia y las cosas las captamos a través de ella entonces el mundo entero vendría siendo un gran meta cine bien este teatro donde nosotros nos desenvolvemos cotidianamente bueno ya cuando estamos hablando de esa percepción cinematográfica hay un elemento importantísimo que viene siendo el encuadre cuando hablamos del encuadre hay cinco formas de entender el encuadre no tenemos el encuadre del punto de vista informativo donde la información dentro del cuadro puede estar del encuadre puede estar saturada o rarefacta el da uno gran dos ejemplos en dos películas de alfrica donde establece lo que es los rarefactos cuando se refiere a los rarefactos se refiere a la poca un indicio algo muy pequeño dentro de la imagen que puede dar una sensación de que algo allí ocurre como el caso de la película la ventana indiscreta que pasó en la ventana indiscreta un personaje y un fotógrafo que está enyesado una silla de ruedas está vio un asesinato desde la ventana de su casa otra ventana del edificio que está enfrente entonces ahí ocurre un asesinato y es la pasa allí mirando y tal llamando a la policía y demás y hay todo un suspenso allí hay un momento en que la imagen tiene se ve una pequeña lucecita en una ventana de la ventana que se ve a lo lejos del otro apartamento esa lucecita la entendemos como un pequeño sí como un cigarro que se está encendiendo un cigarrillo que se está encendiendo en otra parte en la película spellbound que trata sobre de alfricio también que trata sobre este el la pérdida de la memoria este un personaje se toma un vaso de leche y el vaso de la cámara entra como dentro del vaso de leche y se vuelve blanco entonces ahí ahí tenemos una imagen rarefacta bien desde el punto de vista de los límites que es importante hacer énfasis en esto los límites se refiere a cómo los personajes se mueven dentro de esos límites o los objetos o cosas que se mueven dentro de esos límites bien podemos hablar de dos tipos de movimientos de personajes dentro de esos límites o de cosas también que vendría siendo geométrico que responde a un mundo euclidiano un límite geométrico y un que responde a un mundo euclidiano y a lo que vendría siendo el ideal platónico no por qué porque se establecen con líneas de manera bien equilibradas y establecidas que te llevan hacia un mundo ideal platónico mientras hay un físico dinámico que tiene que ver con el movimiento de cámara no precisamente lo que vendría siendo el plano secuencia allí el plano secuencia tiene una gran importancia y nos revela un mundo estoico donde la cámara simplemente se deja llevar por los acontecimientos que están frente a ella porque bueno el estoicismo que te dice el estoicismo te dice de que hay un destino y de que hay que afrontarlo y llevarlo hasta donde se puede y el destino es la muerte y no hay no hay salida para eso entonces tenemos que de alguna manera dejarnos llevar y ser lo más feliz posible y poder cambiar lo que se puede y lo que no simplemente sobrellevarlo entonces este es el plano secuencia que nosotros podemos ver en unas películas como la soga de arfe hitchcock que éste nos muestra una gran película donde todo está hecho en varios planos secuencia que simulan como si fuera uno y gracias a cambios de de planos de cortes invisibles a través de sustitución de cosas blancas y demás donde entra la cámara por una pared y sale por la chaqueta de un personaje bueno en fin la la película está toda hecha en un plano secuencia donde hubo un asesinato con una soga y metieron a alguien en un baúl y están esperando los invitados los invitados llegan y al final se revela quién fue cómo fue el asesinato a través de un profesor pero todo está hecho en un plano secuencia sea en las cámaras se está moviendo y cuando hablo de plano secuencia hablo de movimientos de cámara donde no hay ningún tipo de cortes bien o si los hay son muy sutiles pero un movimiento y no hay cortes sino que la cámara se mueve y se desplaza dentro del lugar entonces responde una filosofía estoica también tenemos lo que vendría siendo según sus partes cómo se establecen las partes allí cómo están distribuidas las partes ya no sin movimiento sino cómo están constituidas entonces a veces películas con el tú puedes ver un plano estático que tú lo ves y utiliza las formas geométricas de posiciones y de perspectiva que responden también a una geometría y esa geometría responde a un idealismo platónico y otra que de alguna manera dentro de su composición también está lo físico dinámico donde la cosa es turbulenta la imagen las cosas se mueven dentro de ella pero las partes están ubicadas de con mucha saturación bien el punto de vista que no se refiere ya a lo narrativo sino que el punto de vista se refiere a la ubicación de la cámara que pueden ser típicos y atípicos y el famoso fuera de campo nosotros sabemos de que cuando vemos una película hay cosas que no salen pero sabemos que suceden por algún sonido o porque simplemente no nos muestran pero sabemos que fuera del encuadre está pasando algo entonces el fuera de campo es algo como que entra y sale un espacio off y un espacio in donde en el espacio y podemos inferir lo que está pasando afuera entonces el encuadre forma parte importantísima dentro de lo que vendría siendo la constitución de cada toma de cada plano de todo lo que se hace dentro de una película y así vemos un mundo creado a través de los cineastas que son pensadores a través de imágenes no entonces por supuesto en el montaje tiene mucho que ver con esto y todas esas cosas bueno pero primeramente para seguir hablando sobre el libro de imagen y movimiento es importante hablarles sobre los tres tipos de principios principales de imágenes que se desglosan dentro de ellos hay que entender que gil de les desarrolla una taxonomía cinematográfica basándose en la la taxonomía de charles sanders pierce no entonces primeramente se refiere a tres tipos de imágenes no imagen movimiento una imagen percepción una imagen afección y una imagen acción bien y a su vez otras que no son tan tan no no son las principales pero están allí que son la imagen pulsión y la imagen relación bien bueno la imagen percepción está relacionada con el film ensayo de de bertoff no charles sanders pierce habla sobre lo que es la primeridad la segundidad la terceridad donde la primeridad podemos encontrar el el icono la segundidad podemos encontrar el sin signo la huella el binomio el índice en fin en la imagen acción y la imagen relación es como el cierre de todo esto bien entonces él establece una nueva categoría y la llama serovidad que es la imagen percepción en la imagen que porque primera que se percibe de manera inmediata no donde tenemos una imagen después nos encontramos ante una imagen afección de por supuesto esta imagen percepción vuelvo a la imagen percepción se refiere al fin ensayo de de sid gabertov un cineasta de de la escuela soviética bien no decía documentales y se dejaba llevar por lo que estaba enfrente de la cámara no hay que entender de que no podemos decir no bueno una película es cien por ciento imagen percepción esa película imagen percepción o esta película imagen acción o esta película imagen afección no sé aquí establecemos y hablamos de tendencias y siempre este tipo de imágenes van a estar presente y van a estar moviéndose dentro de la película bien entonces cuando nosotros vemos una imagen percepción del fin ensayo con la seroidad este inmediatamente viene una imagen afección que es el sentimiento que se presenta a través de esto y es lo que viene a llamar y el de les lo que es en la la imagen afección lo que es en digamos el sentimiento o la que puede existir ante una cámara lo viene llamar rostrida porque básicamente la imagen afección es son primeros planos de los rostros y se al hablar de rostrida en la un ejemplo típico de la película de dreyer filósofo de dinamarca que es una película se llamó juana de arco la película de juana de arco donde de alguna manera él presenta en la tendencia mayoritaria entre las películas que hay presencia de lo que es la imagen afección y esta imagen afección está muy relacionado con el concepto de icono de charles and the peace bien ahora la imagen acción cuando nos referimos a la imagen acción nos referimos ya a la reacción que puede haber dentro de imágenes dentro de un de una de una película la imagen acción es una respuesta a que primero hubo una percepción después se llegó una afección esa afección nos llevó a una acción sin embargo hay una imagen pulsión que está entre la afección y la acción dentro de la imagen acción es lo que nos se refiere charles and the peace a lo que viene siendo la segundidad la segundidad se refiere a lo que es el sin signo la huella el binomio el índice todo esto se refiere a la confrontación al duelo que puede existir dentro de una imagen entonces cuando nosotros vemos una una enfrentamiento un montaje paralelo no este o un montaje mejor dicho alterno donde un personaje está persiguiendo a otro y éste le responde y hay un enfrentamiento éste ahí nos estamos refiriendo a lo que es la imagen acción que es lo que ha preponderado dentro de lo que es el cine polibudense y es lo que se mantiene de hecho es lo que se ha mantenido a partir de allá después cuando les hable de la imagen tiempo este les explicaré sobre lo que es la los sensoriomotriz bien esto viene a desarrollar toda una imagen sensoriomotriz bien ahora los grandes cineastas verdad que habla que establecieron lo que fue la imagen acción son no más nada más y menos que griffey cineasta norteamericano el creador del primer plano que forma parte de la imagen del de la escena de la secuencia éste desarrolló en monte montaje alterno estableció lo que fue el tiempo fílmico de alguna manera él y insiste y son los creadores de alguna forma del montaje el montaje de alguna manera este tiene una gran influencia dentro de lo que es la narrativa porque a la hora de tú cambiar el orden de las cosas y establecer un tiempo fílmico y establecer montaje de imágenes está alterando la narrativa de la película entonces él dice que existe una gran forma y una pequeña forma la gran forma en la denomina sas s a s que está dentro del mundo de griffey y en sistema cuando hablamos del sas a qué me refiero esto situación acción situación no él dice que la estructura dramática en el montaje o lo que estamos viendo en una película en las películas de griffey como el nacimiento de una nación en las películas de en si ten como el aporazado potenkin ahí podemos ver cómo se presenta este una situación luego una acción y luego culminan una nueva situación entonces digamos que es la una estructura dramática que podemos ver ahí que de alguna manera también está relacionada con este la con aristóteles no con lo que viene a ser la poética lo que él habla en la poética del principio desarrollo y cierre ahí podemos ver lo que es una situación acción situación ahora también habla de lo que viene a ser la pequeña forma cuando habla sobre lo que es la pequeña forma se refiere a chaplin sin hasta que también yo a mí me gusta muchísimo y yo diría que de alguna me atrevería a decir que no solamente chaplin sino del desarrollo lo que viene a ser el cine cómico y después el cine de comedia que es una una visión distinta situación acción perdón acción situación acción asa esa ese tipo de 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 digamos de reacción de duelo o de narrativa dentro de una película la podemos ver en una acción situación acción es por eso que nosotros vemos mayoritariamente siempre las películas de de comedia o cómica donde el los personajes que están ante una situación y hacen una acción que los mete en un problema que los llevan a una nueva situación entonces es normal ver en una película de chaplin de buster keaton de los tres chiflados pero no estoy chiflados no desde la roly hoy 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 este el gordo y el flaco o cualquier otra película de comedia que los personajes se meten en un problema y tratan de resolverlo pero el problema es ocasionado por ellos mismos y por eso que se convierte en una situación todo esto responde a lo que vendría siendo una la segundidad de charles and the peace que responde lo que es sin signo huella binomio e índice la imagen pulsión es la intermedia entre la imagen afección y la imagen relación es la que le da un cierre a todo esto todo esto de lo que hemos venido y les he hablado son las categorías más importantes dentro del libro de imagen movimiento que responden a lo que es un movimiento sensorio motriz bien bueno al hablar de imagen tiempo el segundo libro cuando hablamos del segundo libro nos referimos a que en la imagen tiempo viene a ser el anverso de lo que es la imagen la imagen movimiento la imagen tiempo es un libro que se desarrolla después de la segunda guerra mundial no es un libro que se desarrolla después de la segunda guerra mundial sino que habla sobre el cine que se desarrolla después de la segunda guerra mundial y se gilde les divide el cine en dos grandes épocas el cine clásico y el cine moderno para él el cine moderno representa lo que viene a ser este el cine que ocurre después de la segunda guerra mundial específicamente con la no la la no el neorrealismo italiano a través del neorrealismo italiano bien entonces el neorrealismo italiano viene a ser un cine este qué cuando hablamos de la imagen tiempo hablamos de que la imagen movimiento entra en crisis los sensorio motriz entra en crisis y el cine se comienza a ver ya desde el punto de vista de una percepción directa del tiempo la imagen movimiento veía al cine desde una presa desde una percepción indirecta del tiempo a través de los movimientos verdad y a través del sentido de las agujas del reloj por llamarlo así el cine de la imagen tiempo que se desarrolla después de la segunda guerra mundial con el neorrealismo italiano se refiere a una percepción directa del tiempo es decir de los subjetivos de cómo nosotros sentimos el tiempo bien ya no es una percepción cronológica numeral no sino de cómo en dentro de los subjetivos sentimos en tiempo del tiempo y eso de alguna manera hace un cambio en el tono estilístico y viene a desarrollar un cine de que viene a llamar gil de ley es un cine de videntes bien que ante la horrorosidad de lo que generó la segunda guerra mundial ya el hombre deja de perder pierde fe en el en el en el hombre mismo no y y de ahí nace lo que viene a ser el existencialismo una visión pesimista que se viene a desarrollar con heidegger y más adelante con con jampol sartre no lo que es el existencialismo entonces después de la segunda guerra mundial el hombre ya no cree en el hombre en sí sino que por eso es que dejamos de empezamos a dejar de ver películas donde cambiamos al monstruo por el psicópata porque de alguna forma el régimen visual cambia bien entonces un cine de videntes un cine dis narrativo donde entra en crisis la imagen acción ya no hay esa gran forma ni pequeña forma ni nada sino de que hay este momentos donde se presentan imágenes donde el los personajes sufren las injusticias de lo provocado por la segunda guerra mundial y bueno un ejemplo clásico viene o bueno por decir mejor un momento un un ejemplo importantísimo viene siendo la película alemania año cero que es una película del neorrealismo italiano por roberto rossellini que se dirigió en este italia perdón en alemania a veces la gente piensa bueno porque si dice alemania año cero y se considera el neorrealismo italiano bueno porque el cineasta es italiano entonces es berlín es la destrucción de berlín y de como un niño tiene que matar a su padre y después él se suicida entonces ahí hay momentos en que prácticamente en el cine más que mostrar una una historia narrativa muestra una parálisis donde los personajes se ven detenidos en el tiempo detenidos ante situaciones que lo que los que los paralizan y que no pueden resolver que lo podemos ver incluso en la película de victorio de zika el ladrón de bicicletas lo podemos ver en todas estas películas neorrealistas italianas donde se cometen injusticias y lastimosamente no no hayan como poder salir de ello pero como 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 entendemos todo esto bien podemos hablar del tiempo directo de dos formas donde hay un tiempo directo donde se presentan varios presentes futuros y pasados bien que eso viene a desarrollarse lo que es la imagen sueño la imagen cristal no o simplemente la imagen recuerdo que nos presentan ob signos son signos y tácti signos bien cuando hablamos de ob signos y son signos nos referimos al cine de rossellini y de y del y del japonés osu que es un cineasta que se adelantó al al realismo italiano de mostrar un cine donde se cree se deja de creer en el hombre que fue son películas que nacen antes del cine antes del cine realista italiano pero sin embargo este está dentro del mundo de asia de oriente pero ahí podemos ver ob signos y son signos que vendría siendo un ob signo no es interesante ver de repente una película como el caso de europa 1952 hay una persona que es una burguesa que se le muere su 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 hijo porque ella no lo atendía y él se suicida y ya prácticamente queda desahuciada y desesperada y hay un momento en que ella se interna dentro está dentro de una fábrica y dentro de esa fábrica ella se queda perpleja y la imagen prácticamente lo que hace es mostrar cómo funciona la fábrica y el mostrar cómo funciona esa fábrica y cómo vive esa persona ella no reconocía ese mundo entonces de alguna manera es esto no de ver a través de imágenes y de sonidos la la de el mal funcionamiento del mundo y de cómo se puede detener allí y mostrar un tiempo directo no sin preocuparse en que haya ritmo sin preocuparse en que haya es otra cosa no es un cine por eso que se le llama un cine de evidentes que se pueden establecer a través de ob signos y esos signos hay otro director que se llama son dos directores se llaman bresson y bueno más que todo bresson bresson habla sobre lo que son los tacti signos como de alguna manera la sensualidad de las manos pueden estar dentro de una toma de una película y de alguna manera romper con la narratividad que se estaba mostrando y que esta mano este se detenga y se vea allí la imagen no con esto no quiero decir de que porque entró en crisis la imagen acción este no hay imágenes acción dentro de una película de la imagen del cine moderno la imagen acción de alguna manera está presente también pero de una manera menos menos impactante donde lo que prevalece realmente es la imagen tiempo con un tiempo directo a través de ob signos son signos o en películas como de bresson como el caso de los tacti signos también de alguna forma vemos la imagen recuerdo no como esos saltos temporales como alguien puede estar contando una historia y se va llevando y se va concatenando este como pasa en el caso del ciudadano que en de orso wells en esta película del ciudadano que en orso wells nosotros podemos ver cómo se van contando las etapas del pasado y cómo de alguna manera este la película termina con la famosa frase de rosewood donde que es rosewood bueno rosewood es un trineo y que representa un trineo bueno el trineo representa la infancia y que estaba que su infancia estaba perdida entre tantas cosas que él había tenido había podido comprar muchas cosas pero no había podido vivir la felicidad que vivió cuando era niño antes de que lo adoptara bien ahora también tenemos lo que vendría a ser la imagen sueño no que está representada en el cine de buñuel películas como los olvidados él es un cineasta español que están en películas de méxico y de alguna manera también trabajo con dalí y son películas que están relacionadas con el cine surrealista este cine surrealista y yo me atrevería a decir también que el mismo el mismo no lo digo en la tesis pero el mismo charlbot también de alguna manera utiliza el recurso de la imagen sueño donde recurre a memorias de ensueñación momentos oníricos que este simplemente están puestos allí en una película y que rompen con la narrativa y es normal es normal verlo en películas como los olvidados de luis huymer y por supuesto también en películas de hitchcock bien y bueno por supuesto la imagen cristal que el virtual y actual la imagen cristal la podemos ver a través de la utilización de espejos y de ver como los espejos dentro de una imagen pueden de alguna forma determinar el espacio y el tiempo esta imagen cristal no solamente la vemos en las películas de felini de resne de resnice o de tarkovsky este también lo podemos ver en el mismo cine de orson wells en la película la dama de shanghai donde al final hay un enfrentamiento en un salón de espejos y los espejos se van rompiendo uno a uno y ahí podemos ver cómo se altera la el espacio temporal bien bueno entonces este todo todos estos signos sin signos y táctis signos nos llevan a lo que vendrían siendo unos cronos signos y unos lecto signos como entender el tiempo en los signos y como los vamos a leer y de alguna manera también hay unos signos que son rupturas cambios abruptos en el tiempo que nos van avanzando dentro de la película en el cine de la imagen tiempo por supuesto es un cine de que nos muestra del que habla y es un cine que nos muestra la impotencia y la paralización que puede vivir un personaje donde los personajes sufren de evidencias y el la imagen este prácticamente cambió si ustedes ven una película hecha por griffith y ven una película realizada por el cine en el realista italiano aún está presente ahora tenemos que entender de que la imagen acción no ha dejado de existir la imagen acción sigue viva y sigue viva en el mundo holgudense y en el cine comercial el cine de autor quien en de alguna manera desarrolla y trata de buscar lo que es la imagen tiempo es por eso que este para los digamos el público que le gusta el cine comercial al ver estos obsignos y sin signos que rompen con la narrativa siente de que de alguna manera están perdiendo están perdiendo el tiempo de que el cine es un poco lento de un cine que de alguna manera te hace pensar y primeramente de qué es lo que nos dice de les de les nos dice que el cine es un lenguaje de la realidad y que los cineastas son pensadores que piensan a través de imágenes a través de cortes móviles de cortes de duración con esos pequeños planos ellos van construyendo toda toda su historia de les también nos establece de que hay una imagen acción hay una imagen percepción y hay una imagen afección que siempre están presentes dentro de las películas y películas donde hay más preponderancia de uno sobre otro y de alguna manera él apoya al filósofo henry berson al decir de que la imagen es más que una representación y menos que una cosa está a medio camino de las dos entonces el cine este no es mi espejismo un día yo pero tampoco es una realidad pero una está en medio camino de alguna manera esto es un cine que nos invita esto es una filosofía que nos invita a pensar y a ver el cine de manera este distinta y de alguna manera y les se opone a la concepción de analizar el cine de manera tradicional como el caso de cristian mexe pero este yo con con esta investigación estoy abriendo una pequeña puerta de lo que vendría siendo la filosofía del cine que interesante hablar sobre esto porque porque este así como se opone cristian mexe también se opone a otros filósofos que ven el cine no desde el punto de vista del lenguaje sino que lo ven desde el punto de vista de su narrativa y en la narrativa tratan de ver de que en el cine hay argumentos filosóficos gildeles no es de los que dice esta película tiene una concepción platónica o un argumento platónico un argumento de san agustín o tiene un argumento de de la filosofía de guillermo de ocan en fin sino que se habla de que el cine es un lenguaje de la realidad que se piensa a través de imágenes bien y a través de ese pensamiento de imágenes se construyen las películas bien es un entiende al cine como un como un órgano de la nueva percepción que tiene implicaciones estéticas bien estas aplicaciones estéticas podemos ver mundos tanto estoicos como platónicos y entender el cine de esa forma ahora cuando me refiero a que hay otros filósofos que estudian el cine de manera distinta donde ven argumentos filosóficos dentro de su película está el caso de julio cabrera y está el caso de cabell de cabell 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 steve cabell que ha escrito libros sobre donde ven películas argumentos filosóficos y esa es otra forma de ver el cine desde el punto de vista de la filosofía creo que ya con esto de alguna manera he presentado los distintos postulados de los que habla Gilles de les espero que de alguna forma sirva como defensa para esta tesis y bueno antemano esperando su respuesta gracias 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 Gracias.